para salirse de él, porque no quieren compartir un proyecto común con el resto de los españoles. A nosotros nos parece preocupante esa situación, que se pacte con EH Bildu, que es una organización política que ha incorporado recientemente en las últimas elecciones autonómicas y municipales entre sus candidatos a miembros de una organización terrorista como ETA. Me parece que con eso se retrata y lo dice todo. Y, desde luego, que Jules y un prófugo como el señor Puigdemont terminen decidiendo quién va a ser presidente de este país o si vamos a elecciones, pues me parece también que es algo que nos debiera preocupar y, desde luego, a nosotros nos preocupa. Yo no sé, desconozco si el señor Sánchez va a ser presidente o no va a ser presidente, pero, desde luego, una cosa es ser investido y otra cosa es gobernar. Y con este escenario político creo que, en fin, la gobernabilidad es tremendamente compleja. Nosotros apostamos por un Gobierno del Partido Popular, seguimos apostando por un Gobierno del Partido Popular, pero si, desde luego, la cosa está entre un Gobierno del PSOE con Bildu o unas nuevas elecciones, pues ojalá vayamos a un nuevo ciclo electoral y ojalá vayamos a unas nuevas elecciones. Porque creemos que sería lo mejor para España, un escenario donde no se dependiera del independentismo, donde no se dependiera de formaciones políticas como Jules o, como digo, como Escalería Bildu. En Navarra conocemos muy bien, en fin, lo que significa ganar elecciones y, desgraciadamente, no gobernar, que gobierne quien pierde las elecciones. Ha ocurrido en el año 2015, en el año 2019, ahora en el año 2023. Y esos tutifrutis de partidos, pues al final lo que nos traen y a donde nos llevan es a más inestabilidad, que es lo que hemos vivido de forma permanente en Navarra, y al retroceso, en este caso, pues de las políticas y de la calidad de vida. O sea, se ponen de acuerdo para repartirse los sillones, pero no se ponen de acuerdo para luego tomar decisiones que ayuden a mejorar la calidad de vida y solucionar los problemas que tienen los ciudadanos. Bueno, pues ojalá.